y dios te bendiga dios te guarde y la paz de mi señor jesús sea con todos ustedes en todo momento y en todo lugar en cualquier lugar accediendo a defender la fe y hablar de las cosas que están pasando hoy bueno que está pasando hoy un vídeo que me acaban de enviar el cual he podido rescatar de lo más bien y se los voy a enseñar y esto va dedicado a cada católico que se mofa que se ríe y que dicen que las danzas de los evangélicos que las obras teatrales son puras payasadas y que te dan tu dislike porque por denunciarlos a ellos por las cosas que hacen bueno les dejo un pedido aquí que si no es idolatría entonces será parte de las payasadas que hacen en sus templos católicos bueno vamos a verlos y comentamos al final rapidito y 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 Bueno, juzgue usted, ¿cómo se podría llamar esto? Si una danza evangélica es tan desprobable a los ojos del señor, ¿qué podría ser estos muñecos? Estas representaciones, ¿verdad? Para la cual se pasean, bailan, ¿verdad? En los templos católicos, como hemos podido ver en este video. Yo dejaría que usted le pusiera el nombre. Para mí esto, aparte de una payasada, es una gran idolatría. Por el simple hecho de que para nada esto glorifica a Dios. De hecho, si algo pudiera ser, sencillamente fuera... Bueno, ya esta comida le estamos dando a los muertos, ¿verdad? El cual dicen que si usted como ser humano le gustó alguna comida en específico, pues entonces hay partes donde le dan ofrendas de comida como si este se gozara con la comida que le dan. Bueno, me imagino que ahora, en este baile, María, ¿no? Que es la que están paseando ahí, le gustaría bailar. Entonces, ¿por qué critican a los evangélicos? Porque danzan. Ah, entonces póngale el nombre a usted mismo. Y usted analice y piense si esto glorifica a Dios. Dice la palabra que todo lo que hagan de dicho o de hecho, que sea hecho como para Dios. Para mí, Isaías 46, 6, 9, tiene la respuesta a esto. Dice así. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero, o sea, en este caso un yesero. Para ser un dios de ellos. Se postran y lo adoran. Bueno, mi hermano Pedro, no, no se postran y lo adoran. Bueno, ya por lo menos bailan. Estamos adelantando. Se lo echan sobre los hombros. La misma cosa que estábamos viendo ahí. Lo llevan y lo colocan en su lugar. Bueno, ahora ya lo menean. Le dicen el baile del cachumbambe. Allí se está y no se mueve de su sitio. Bueno, para que no digan que es sido la tría. Ahora sí se mueve, aunque no tengan boca, ni pie, ni mano. Le gritan. Jeje, qué parecido. Y tampoco responde. Ni libran de la tribulación. Acordaos de esto. Y tener vergüenza. Amigos católicos. Volved en vosotros y prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios, dice el Señor. Y esto para nada me glorifica. Y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. La gloria es del Señor. Esto para nada glorifica a Dios. Y los dejo con esto. Le hace su libro de Baruch. En el capítulo 6. En el cual habla de cosas parecidas a esta. Así que ahí se los dejo. Usted analice. Si esto no es más payasada que la que hace en Merezco. Bendiciones.